La Kata volvió bot WTF No se rinde Meta de cambio de líneas o que pedo Meta de función de líneas Kata falta Kata llegó Empecé con el sello de la oscuridad Ok La Kata empezó con sello Y también la Kata Nada más va a jugar a pokeo Ah bueno Pues nada más ocupo aguantarle No, la Kata está jugando puro pokeo De lanzar el cuchillito y nada Me quería gankearte a ti Level 3 Ve que sé Se te haría mejor top Antes de que gane saque ulti Hablando de Garen ¿Dónde está el cabrón? Estaba arriba Sí pero Ah, se metió el bush Típico de Garen Ahí está el proc de Grasp Voy a prociar un segundo Si aquí no va la Q Buena Yo me voy a hacer para atrás de una vez A ver Quiero Pues que Sack no Tiene tanta ciencia Se salva Teemo creo Y digo creo Porque Sí Se está volviendo a meter Ah bueno Sejuani ya se fue Sejuani va a venir para abajo Así que te va a llegar medio Sí Sí como quiero este juego No es medio pasivo también Se lo cuida porque me gustaría pelearle Tiene que hacerle un Tubitu Ah, tengo la Kata bien muerta Creo que la mató un minion Y esto es básicamente lo que decía de Grasp De que me mame jugar con Grasp Por este tipo de cosas Tengo sustain Tengo daño Que escala con el tiempo Mientras más pegue No me tengo que preocupar por nada En la bowling pueden matar al Rakan Es el que está bien muerto Nada más que ver con lo que hay con la desesperación De empezar a comprar Tavis en vez de Berserkers Buena Pensé que Sack Juani estaría aquí abajo Entonces vine En caso de que viniera Ah pues puede que llegue Puede que llegue Porque ya También responieron sus Picos y Si están igual que el timer de los tuyos También los tiene Eso sí Ocupo que alguien Ponga este atención a la Kata Porque no ha tocado mi línea Kata no ha tocado medio Exacto Deja Deja gasto TP Ok Se escudo el Rakan Matamos Ok Conecté Dale Bueno Ok Gasto escudo Fueron Pues Tres Ah no Las Sack Juani nunca apareció Entonces sí fueron dos La Kata volvió bot What the fuck No se rinden Meta de cambio de líneas ¿O qué pedo? Meta de fusión de líneas No pues mi Vayne fue medio Y la Kata está bot Por eso pero la Kata está yendo Cuando su botlane está ahí No El Rakan medio Sí Están intentando copiar Worlds Están intentando copiar lo de Worlds Ok Rakan está a mitad de vida Ahí va Lux Ahí va Lux por si quieres pelear Bueno Matan a Kata fácil creo Kata está muerta Buenísima Rakan fuera Buenísima Buenísima Creo que sin mi daño No se moría Se joan y medio Colabora bro Qué bonito Ok Voy contigo a Dragón De hecho me debí Me debí de haber quedado Bot por la Sivir Si quieres tú Voy yendo wey Tengo smite Sí 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 Vamos a ver Pa' dónde le rota Buen esto Quiero mínimo Mi proc Ahí está Bro estamos teniendo Una sinergia hermosa Con esta botlane wey Chilo Kata subiendo Ok no Puso nada más Un leap aquí Kata sigue desaparecida No ha tocado a medio Ok Volvió a medio Ya lo encontré Ok Quiero un proc de grasp Dios mío Fue sacó a mí Fuck Justo se me resetteó No no puedo ganar No Ya se murió Buena Buenísima Gouret Quiero evitar que esta morra tire Wey Neta le pegué Pero el juego es con Abro No lo puedo escalar Creo que es interés Enrarla con el escudo Ok la Kata va a gastar dashes A lo estúpido Kata sigue jugándome Lo más pasivo que pueda Ok Puede ser Top o medio Porque yo estoy super pushado Para allá Top por el objetivo Kata ya no me está jugando La Kata está jugando Con demasiado miedo Iba vaquear Pero el chile No vale la pena vaquear Ahorita para mí Listo Otro de Müller Dos plaquitas para mí Y no tengo que hacer mucho Ahorita tengo una cantidad Obstrena Para poder Comprar Ahorita No sé que va a salir Bacul A ver Kata yo sé que quieres tirar Lash Nah Ya no tengo que la carga Voy a guardiar Larvas No Chocate ahí Vamos a sacarla Sehouni está acá arriba Esa las doy una vez Ahí voy Tengo R Sehouni me está peleando Oh shit Bueno estoy un poco lejos Ok Me están haciendo focus Kata no tiene ulti Sehouni tampoco debería Si sehouni me gastó ulti No debería tener Buena Larvas Y no tengo bounty que vender Es lo mejor Que pudo haber pasado Me hace reír de primeras En caso de que Garen Quiera venir Dale Como quiera tengo TP Puedo caer En cualquiera de los wards Si me voy a guardar mi E Aunque deja mejor mi bot Bueno me gasté el TP Esto le quito los controls Tiene una buena cantidad Kata desaparecida Ok Kata está rotando Está abajo para dragón Dale Al cabo Timo 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 Te decía Timo Timo Prelevel 6 Saragot Sehouni Ulty Sehouni Está muerto Rakan Está muerto También Ellos entraron Y perdieron La pelea Que chistoso Al chile We 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 Para dragón Acabo que Si viene Kata Oh Una Kata Es que La Kata Estaba Campeando Acá Atrás De la Pared We Que Perrasco Pero bueno Voy a dragón Contigo Como que ahora No me debería De Fukus No Pero por el daño De la Aria Me refiero Ah bueno Buena Voy a tirar una Q Y Bueno ya no Pégale Se alejó Ok Bot Bot Se nos muere La Vayne No se mete No se mete No se mete Ok Si se mete la otra Bueno F Que perrasco Deja guardia Eso Ok Se juega En heraldo Tiene un guarda ahí Creo Tengo Q 2-1 Ok Y la Kata Sigue aquí Yo me fui Bueno Ahí está Y ahí está Lo que me salvó El proc De grasp We El grasp Y la kill Me salvaron Aunque no tengo Tanto para entrar Así que No le di No sé que aquí le daba Está bien bro Me están targeteando Por alguna Ridiculez F**k Ahí se me saciaba a vaquear Voy a hacer una mecula Para regresar con full vida Dale Yo también ya vaqueo Que ya tengo para item Y ni más Al cabo que nomás Lo estamos haciendo perder tiempo Wey Ok Racken vaqueo Sivir Creo que también Si me topo la Sivir Como quiera La mato de una Así que Es la última De mis preocupaciones Aprovecho que gasto Mi carga De demoler En la Torre Ok Están top Los tres Voy vaqueando De una vez Va aquí Creo que voy a tener Que tirar TP Bot Porque la Sivir Si va a tumbar Torre Mamada Se murió ¿A quién güey? ¿Cómo? ¿A quién dices o qué? Tú güey Que no me tiraste Eh Ya estaba muerta Pues sí güey ¿Qué le pasa? Tenía mi carga de grasp Y no alcanzó a escaparse Free levantado Aparte que yo tengo Bacteriófago güey La puedo alcanzar de una Le quiero dar un besito A nuestra botlane güey Por la tan bonita Sinergia que hicimos Con esa tremenda Sinergia que tuvimos Güey Nos los terminamos Sacrando Pues que salió God También güey Supimos Nosotros sí sabemos Aplicar la meta De cambio de líneas Güey Ellos no El chile güey Siento Hasta roto mejor Con Sack güey Me muevo mucho mejor Por el mapa Pues que Sack en general Tiene buena movilidad Por eso Pero me refiero De que estratégicamente No De que simplemente Oh sí Estoy aquí Y ahora estoy acá Ok Sejuani ulti Yo ya me retiro Sejuani gasto ulti Sirva Sigo sin ulti Yo también A ver Si mira ¿A quién te lo quieres meter? Voy a farmear Una línea más Levantado Pam Me escapó Simplemente no quiero Que el Garen saque Corre tan fácilmente Mierda El levantamiento Fue lo que me mató Pero bueno Sacan ¿O no? Es que ¿Por qué nadie vino A defender acá güey? Pues estamos todos Muertos abajo Por eso güey Y hubiera ido Yo iba a ir para abajo Pero como usted Pero como usted Te voy acá No quiero que tire Pues no es Primero torre Como quiera Pero Pero son Garen Se rindieron güey No quería quedarme Haciendo lane Contra Garen 20 minutos Güey Es que somos dioses En la meta De cambio De alineados Güey ¿Qué es eso güey?